Debilidad en los sistemas de carrera profesional, crecimiento desigual e incoherente de las instituciones de justicia y la falta de presupuesto principalmente son los desafíos actuales del sistema de justicia penal, según lo dado a conocer en el noveno estudio elaborado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. Raquel Zelaya, coordinadora general de ASIES, dijo que este informe demuestra que un punto que comparten los entes judiciales es la insuficiencia de recursos financieros para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Bueno, en general yo diría que un punto que comparten las instituciones que conforman el sistema de justicia penal es la insuficiencia de recursos financieros. Esto deriva a que, por ejemplo, entonces el Ministerio Público, como saben, tiene solamente un 33% de cobertura del área geográfica nacional con grandes limitaciones y el Instituto de la Defensa Pública Penal con un 10%. Rafael Rojas, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, dijo que hay desafíos que cumplir y son necesarias las reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia. Aunado a esto, modificaciones en leyes como la carrera judicial, la orgánica del Ministerio Público y la de Amparos, Exhibiciones Personales e Inconstitucionalidad. Para DCATV informó Carlos Alonso.